El Ayuntamiento de Madrid retiró el pasado martes 36 de los 40 contenedores que el 31 de marzo colocó Ecovidrio en colaboración con el Mutua Madrid Open por diferentes puntos emblemáticos de la ciudad. Solo quedan cuatro ubicados junto a la caja mágica. Tenían forma de pelota de tenis gigante y llevaban el lema recicla por pelotas. La acción pretendía impulsar el reciclaje coincidiendo con la XV edición del torneo de tenis. Su retirada estaba prevista para el próximo 8 de marzo, cuando termina el evento deportivo, pero no le ha dado tiempo a finalizar. El Consejo de las Mujeres de Madrid exigió a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, la retirada de los contenedores por considerar el lema de mal gusto, ofensivo y machista y parece dirigirse en exclusiva a los varones dejando fuera a las mujeres. La corporación había dado el visto bueno a su implantación. Los contenedores instalados en toda la ciudad cumplían, además de proteger el medio ambiente, otra función, el trofeo de subcampeón de la categoría individual y los trofeos de los campeones de la categoría de dobles estarán compuestos del vidrio reciclado por los ciudadanos que podrán vivir a pie de calle la pasión por el deporte y el reciclaje de vidrio.